Entorno virtual de aprendizaje. El Campus Online potencia la investigación y facilita la comunicación. Es una plataforma que sobre Internet reúne las funcionalidades y herramientas de una universidad convencional para posibilitar una propuesta innovadora de educación a distancia. El entorno virtual es un sistema de información basado en web, es decir, funciona en Internet a través de un navegador de Internet. Lo que busca es permitir que interactúen los profesores, que en el caso del entorno virtual se conocen como facilitadores, que interactúen ellos con los estudiantes y el material educativo que la universidad pone a disposición de ellos.